El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Juan Carlos Banda Calderón, consideró que las acciones de gobierno federal han dejado mucho que desear respecto a los protocolos, medidas de prevención y estrategias que impidan la transmisión del COVID-19 en la República Mexicana. Condenó la manera en que el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, se conduce al aminorar el alcance del coronavirus. Poniendo el mal ejemplo de abrazándose con la gente, seguir haciendo sus mítines, consideramos que debería suspenderlos como lo han hecho los partidos de fútbol, como lo han hecho los conciertos. Informó que el empresariado tendrá un acercamiento con las autoridades para preguntar de la existencia de algún fondo federal o recursos que se apliquen por emergencia, independientemente del presupuesto 2020. Cuando se organiza la sociedad junto con el gobierno federal, estatal y municipal, se puede aminorar, no nos vamos a salvar de una cuestión económica que nos va a golpear. Banda Calderón puntualizó que cuando la economía registra una caída, la iniciativa privada no es la única que pierde. Ejemplificó que el sector público pierde en cuanto a recaudación, los empleados, debido a la posible reducción de plazas. Sin embargo, aclaró que la forma idónea de actuar consiste en contar con un plan A, B y C. Ya no lo vemos en la temporada, si la vamos a perder, que es un hecho, la de Semana Santa. Vemos qué va a pasar después. No sabemos cuántas semanas va a impactar esta situación y cuánto va a quedar en repercusión y tenemos que en bloque actuar de manera responsable. Con imagen de Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.